Lunes 22 de marzo son las 17 horas y esto es Ahora Noticias Express. Ana Bela Balos en Poalteca rindió protesta como candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala a la gubernatura del Estado y afirmó que en las próximas elecciones los tlaxcaltecas no votarán por un partido sino por una mujer de resultados. Ante los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, Ana Bela Balos aseveró que la coalición Unidos por Tlaxcala es una alianza histórica y es lo mejor que le va a pasar a Tlaxcala. En la explanada del Centro Expositor recordó parte de su trayectoria en el servicio público en la que destaca haber sido la primera mujer que presidió la Gran Comisión del Congreso del Estado y la primera secretaria de gobierno. Además, como alcaldesa de la capital fue la mejor evaluada del país. Los dirigentes nacionales Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano del PRI, PAN y PRD, respectivamente, aseguraron que el proyecto de Unidos por Tlaxcala es el mejor para gobernar al Estado con Anabel Ábalos al frente. A este evento también asistió el primer PRIista del Estado, Marco Mena, la senadora Minerva Hernández, coordinadora general de campaña, los dirigentes estatales del PRI, Noé Rodríguez, del PAN, Miguel Ángel Polvo, del PRD, Julio César Pérez, del PAC, Serafín Ortiz y del PS, Patricia Centeno, así como los exgobernadores Beatriz Padredes y Tulio Hernández, y precandidatas y precandidatos a distintos cargos de elección popular. De acuerdo con el reporte del 21 de marzo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 12 personas recuperadas, tres fallecimientos y 34 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaldecas identificados en el Estado y cuatro en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 11.725 personas recuperadas, 16.589 casos positivos y 2.238 fallecimientos. Incentivar la participación femenil desde casa con rutinas que muestren las habilidades de equilibrio, coordinación y el ritmo es el objetivo principal del video FitFem virtual. Esta actividad que promueve el Instituto del Deporte de Tlaxcala se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Juan Carlos Calvacol, si jefe del Departamento de Cultura Física en el IDET, considera que también es una opción para unir a la familia. Ante el incremento injustificado en los precios de los combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ya indaga a las estaciones de servicio que no aplican estímulo fiscal y por ello ofrecen precios elevados. En conferencia, la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, Zurit Berenice Romero Domínguez, informó que si bien el precio a promedio a nivel federal de la gasolina es de 20.37 pesos por litro, sin embargo, hay estaciones que lo ofertan hasta en 24 pesos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración ya trabaja en la solución de esta problemática que se ha presentado en varias entidades, principalmente en la Ciudad de México. Cuba dispuso una veintena de hoteles, la mayoría en La Habana, como centros de aislamiento donde los viajeros que llegan del extranjero pasan unos días hasta confirmar que no están contagiados con el nuevo coronavirus. Desde inicios de febrero, y ante un tercer rebrote de la pandemia, las autoridades determinaron el aislamiento de estos viajeros, quienes también deben presentar una prueba negativa de biología molecular, el llamado test de PCR, realizado 72 horas antes del arribo a Cuba. Esto fue Ahora Noticias Express, yo regreso con más información dentro de una hora. Síganse cuidando, no bajemos la guardia, utiliza cubrebocas. Cuídate, cuida tu familia.